Tras el excelente debut de la película de Barbie, ya han recaudado millones y millones de dólares solo este fin de semana en Estados Unidos Pero hay una película que le está pisando los talones a esta película Barbie ¿Cuál es? Te la cuento ahora mismo Ok chicos, ahí ustedes pueden ver en pantalla, bueno, fotos de la película Obviamente por el tema copyright no les podemos poner ningún extracto, ¿no? El día de hoy pues yo la fui a ver, pude ver la película, me pareció magnífica, la verdad Hay muchos influencers que se han quejado, que han dicho no, que no me gusta porque no es infantil Todos creían que la película iba a tratar sobre algún tema de ficción Pero lo cierto es que la película de Barbie trató temas de la sociedad El patriarcado, el matriarcado, el machismo, el feminismo Y la verdad es que el final de Barbie me dejó con la boca abierta, no me lo esperaba Desde que inició, la verdad, a mí me gustó muchísimo Todo lo que ha hecho la directora de la película Me gustó porque trató temas de la vida real, ¿no? Ustedes saben que Barbie vive en su mundo de fantasía, ¿ok? Pero sacar a Barbie de su pequeño mundo donde todo es perfecto Y llevarla a la realidad donde existen las emociones Los sentimientos, los buenos días y los malos días Realmente fue espectacular ver cómo pusieron, creo, sobre la mesa ciertos estigmas, estereotipos Que se han manejado por años, por siglos, desde que existimos, ¿ok? Bueno, hay razones para armar la película En lo particular, a mí me gustó muchísimo Que la película, Barbie tiene celulitis en una de las escenas Barbie no se siente bien Su mundo perfecto se está desbaratando Está pensando ya en dejar de existir Y empieza a preguntarse el por qué tiene esos pensamientos Que no debería tener ella jamás Porque fue creada perfectamente Entonces, cuando ella descubre qué es lo que debe hacer Se va al mundo real a buscar a la niña que juega con ella Pues porque todas las muñecas tienen una dueña prácticamente, ¿no? Tipo story story Entonces, cuando ella descubre que su dueña Que la niña que juega con ella Realmente la está pasando muy mal Porque es una madre de familia Como cualquiera en el mundo de la vida real Que tiene problemas Es donde Barbie empieza a sentir emociones Por primera vez llora Por primera vez le suceden muchas cosas Al final se da cuenta que ella no ama a Ken Ken encuentra su propio camino Porque ustedes saben que ella la inventaron Para estar con Ken Me gustó la parte de Ken también Donde Ken quería dejar de depender de Barbie para existir Porque obviamente tú vas a comprar una muñeca Y no vas a comprar a Ken Tú compras a Barbie y luego compras a Ken Pues obviamente es como han estigmatizado Esta película o esta muñeca Pues no Me gustó muchísimo la dirección La actuación de Margot fue increíble Ya nos había dejado por todo lo alto Su profesionalismo cuando hizo The Harley Quinn Y ahora como Barbie No solamente en lo físico Se arriesgó mucho el bajar de peso Sino que también la actuación fue espectacular Me gustó mucho como se manejó Al final me gusta que Barbie fue creada No para tener un final Ni de ser ama de casa Ni de ser nada La verdad es que Margot interpretó a la Barbie estigmatizada La Barbie perfecta Pero cuando Barbie empieza a ver que tiene defectos Como cualquier persona Se va al mundo real Y en el mundo real hay personas mucho más bonitas que ella Se da cuenta que ella no es la Barbie inteligente Que cada Barbie tiene su sector La Barbie inteligente La Barbie presidenta La Barbie deportista La Barbie fuerte Pero Barbie en realidad no es nada de esas cosas Luego Barbie tiene una curiosidad Por querer ser alguien Por querer hacer algo Decidir sobre ella misma Al final la verdad Me dejó con muchas preguntas Sobre la vida real Barbie siendo creada Para ser perfecta Para ser bonita Para tener una vida de lujo Para ser el centro de atención En su mundo de Barbilandia Al final decidió irse a la vida humana Venir al mundo real Decidió ser una mujer Vivir una vida normal Y aunque eso implica Que iba a ser una mortal Porque Barbie jamás deja de existir Pero ella decide ser un ser humano Decide ser una persona Porque amó tener emociones Tener sentimientos Tener problemas Dijo quiero ser mujer Quiero vivir en el mundo real Quiero emocionarme Y también quiero estar muy triste La verdad es que Existe otra película Que se llama Oppenheimer Que está pisándole los talones A la película de Barbie Ha recaudado 511 millones en ventas En taquillas Esta película de Oppenheimer Pero Barbie En su estreno Solamente en este fin de semana En Estados Unidos En Estados Unidos Ha coleccionado 300 millones Señores señores Oppenheimer ya tiene algún tiempito Pero Barbie ha coleccionado 300 millones de euros Alrededor del mundo Estas dos películas Están batiendo récord Se están peleando el primer lugar Todavía no terminan Ninguno de los dos estrenos Barbie ha hecho una campaña De marketing Increíblemente grande Yo la verdad Me quedé fascinada Porque se ha caído Esa máscara de la perfección El solo saber que Barbie Experimentó Lo que muchas mujeres Experimentamos en la vida real Me hizo representarme en ella Aunque todas podemos ser perfectas A nuestra forma Eso es básicamente El mensaje que dio La directora de la película Y me pareció muy acertado Lo que hizo Porque empezamos ya A desigmatizar Todo lo que hemos visto Que Barbie es perfecta Que Barbie es rubia Existen muchas Barbies Existe la Barbie curvilínea La Barbie embarazada La Barbie morena La Barbie rubia De todo tipo La Barbie rebelde De la Barbie rara De todo existe Y la verdad Me gustó mucho Que Ken haya podido Buscar su propia vida Sin necesidad De estar sujeto a Barbie Me gustó muchísimo Todo lo que hicieron Con el tema de Barbie Una de las películas infantiles Que ha dejado Para mí Un gran mensaje Es una comedia Además de eso Margot Ruby Hizo un excelente trabajo Junto a Ryan Gosley La verdad Para mí Los dos personajes Fueron perfectos Tanto físicamente Como en el desenvolvimiento De actuación Tiene mucha nostalgia Y al final Un poco de reflexión Yo te invito A que la vayas a ver Si no la has visto En el cine La verdad Si vas con una niña Menor de 5 años No la va a entender Se va a aburrir Literalmente Porque a pesar De que la película Llama la atención Por el tema De ficción Pues no es No es literalmente Animada No es una película Animada O sea No es dibujo animado Es una película De Barbie En el mundo rosa Incluso en el mundo real Se ve muy bonita Y me gusta muchísimo La verdad A mí me ha dejado Una bonita experiencia Poder verla Y una gran reflexión Ya sabes Tú puedes ser Barbie Todas somos Barbie En nuestro propio mundo Siendo lo que queremos Ser en la vida Ese fue el mensaje Que a mí me dejó Literalmente Y por eso Vean Ya tengo mi camisa Barbie La verdad Comenta aquí abajo Si ya te viste la película Qué opinas de esto Qué mensaje te dejó a ti Era lo que esperabas O no era lo que esperabas Porque hay mucha gente También muchas chicas Han dicho Ay Yo esperaba que fuera El mundo perfecto De Barbie para siempre Pero al final Pues se fue a la vida real Y qué aburrido Pues no Porque muchos Fantaseamos Con tener esa vida perfecta Pero Barbie Quiso venir al mundo real Luego de que experimentara Las cosas Como son en la vida ¿No? Ok Dicen por acá Eh A ver Dicen Ay No puedo activar Los mensajitos No los puedo ver En este momento Pero bueno Comenta que más adelante Voy a estar leyéndote Recuerda darle like Síguenos en este En este canal Y recuerda También tenemos Un canal Número dos Ese canal Puedes ir a seguirnos No es chisme Con doble E Puedes seguirnos Allá también Subimos contenido Para que te mantengas Informado de las cosas Que estamos viviendo En la farándula Y también pues Cosas que aquejan A la sociedad en general A mí me gusta mucho Hablar de ciertos temas Dice Dice Barbie es para todo público Si Barbie es para todo público Dice Eh Esa película es solo para mujeres O para todo público No La verdad es para todo público Porque Eh El mensaje masculino Lo da Ken O sea Ken Se da cuenta De que él no necesita O sea Es como el mundo al revés No En el mundo de Barbie Mandan las mujeres Lo que normalmente En la vida real Hacen los hombres Allá hacen las mujeres Y los hombres Son ignorados Por las mujeres Pero cuando vienes Al mundo real Ken Se da cuenta Literalmente Que él Es un hombre Que tiene valor Y que merece respeto Y eso trata Él de hacer En Barbilandia Trata de cambiarlo Y trata de hacer Kenlandia Entonces Ahí viene una confrontación Entre las mujeres Y los hombres Al final Me gusta mucho Que se unen Estos dos mundos Y tratan de dividir Las cosas por la mitad Y lo más importante Es que cada personaje De Barbie Puede hacer con su vida Y decidir Lo que quiere ser Porque ustedes saben Que Barbie Ha sido creada Y Ken Ha sido creado Para algo específico Pues no Entonces Ken Se da cuenta Que él puede ser Un hombre Como los humanos Y decide elegir También su propio camino Y Barbie Y Ken Al final Pues se separan Y Barbie De hecho Confiesa Nunca haber estado Enamorado de Ken Aunque Ken Si estaba enamorado De Barbie Lo dejó En la friendzone Pero al final Ken Se dio cuenta Gracias a Barbie Que él podía ser Algo mucho más Que simplemente Un esposo Entonces eso Me gustó muchísimo También hay un personaje Que se llama Alan Que es ignorado Por todos Por Barbie Y por Ken Que es un personaje Creado para nada Pero resulta ser El más fuerte De todos Incluso más fuerte Que Ken Y descubre también Su propio estilo Su propia vida Dice No me llamaba La atención La película Pero como Lo que acabas De mencionar Angie Mañana mismo La voy a ver Si la verdad No me está pagando Barbie Para que ustedes Vayan a ver la película Pero a mí me gusta Darles buenos mensajes Y para mí La verdad Yo me quedé Hasta lloré un poco Porque siento Que la persona Que hizo O sea Los genios De la película Literalmente Trataron De llevarnos Hacia las emociones De la vida real No solamente Las mujeres Chicos Los hombres También Ken Da un importantísimo Mensaje A todos los hombres Me gusta muchísimo Ver como Ken Pudo descubrir Que él también Podía ser un hombre Que merecía respeto Y que tenía que respetar También a las demás mujeres La película Barbie Ayuda a la generación Actual Aceptar a la perfección Física no existe Pero si las cualidades Y esfuerzos Junto con una agradable Y positiva actividad ¿Saben qué es lo que más Me gusta de Barbie? Que teniendo un mundo Perfecto Que todos En el mundo real Quisiéramos tener Esa vida perfecta Ella al final decidió Venir a esta vida imperfecta Y decidió hacerlo Ya con conocimiento Sabiendo que iba a sufrir Entonces Eso me hace pensar a mí Que tal vez La vida que tenía No era tan perfecta Y que la vida Que nosotros tenemos Pues es la perfecta Para cada uno de nosotros Y que nosotros